Qué tal gente bienvenidos a Dragonfort Liberty City Stories Vamos a jugar este monstruo gameplay segunda parte ya que la primera pues estamos aprendiendo a jugar pero ya aprendí un poquito más así que así que vamos avanzar comencemos a jugar espero un mundito se escucha muchos ruidos porque puse ventilador y pues así ha servido vamos a empezar a jugar vale estamos aquí vamos a configuración de sonido nada no hay que configurar el sonido porque todo está bien ajuste de juego nada por ahí vale todo bien tranquilo vamos a ver controles no vamos a ver en pantalla aquí vamos a cambiar medio medio mejor no dejemos con definición gráfica alto mejor vamos a dejar esa y vamos a dejar medio vale vamos a dejar así ok empezamos a jugar y empezamos a jugar una partida y vamos a ver aquí en esa Porsche escogemos la moto que lo dejamos en el anterior vídeo xd vamos a ver aquí en el anterior vídeo xd vamos a manejar en la motito súbete a mi moto ay 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 qué pasó qué pasó porque me atropella jeje vamos a dirigirnos a la dirección como siempre gente hay que hay como salí volando jeje hay que ver donde está la moto hay que quitar vamos a ver mira me bajé un poquito de vida así que voy a agarrar un poquito de vida listo yupi vale jeje salgo volando pero no pasó nada somos inmortales xd a ver vamos a manejar más o menos está llevando la onda esto maneja la moto maneja moto porque antes no manejaba bien con esta moto pues ya llevo la onda ya le capto mejor vemos raízblack vemos поставí que es una moto siってる dejo motos volando, hay pa pan que las motos volan, jaja, vale, aquí una estrella, otra cosa de aquí una estrella, para disminuir la patrulla, las estrellas para disminuir patillas, vale, vamos a doblar a la derecha, llegaremos a nuestro destino, en un minuto, y lo ponemos a la izquierda y llegamos, ya saben gente, pausa el video para que escuchen el audio, vale, ahí tenemos ya. Tingle el, te hizo la decisión. ¿Han? Tengo un salado. Perdón, tímido, Toney, Sal me dijo que era un músculo malo, pero no pensaba nadie era tan malo. ¡Se puede usar JD para dar un relieve en el plan de Sandaco. ¡Has tirado para el interior! Una cosa. ¡Es siendo hurtado por un punk de Sandaco. I want you to remove this little obstacle and get JD on our side, capiche? Ok, vale vale, vamos a recoger la moto y vayamos al misión del destino de la fechita amarilla Vamos, vamos a nuestra moto, yupi, ay ay ay, salió volando Siempre tengo mala racha xd en volar las motos Ok, vamos a la motito Nuestra moto, oh 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 oh, nuestra moto Chuchu 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 Manejaremos motito, 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 rosadito Ay ay, salió volando, aquí ve Y doblamos a la izquierda Después doblamos a la, ay ay ay, chocamos en el tubito Bueno, en esta plataforma del tubito, a la derecha Después doblamos a la izquierda Vamos a ir, ya, nuestro destino Pausaremos Ah no, espérame, ve adentro, ah bueno No es una cinemática Si fuera cinemática, pues si se llama fácil Vale Seleccionamos Armas No se como seleccionamos armas, pero seleccionamos armas Mmmmm, vamos, ay ay No seleccionamos nada, me faltó, seleccionamos armas Ay ay, vamos a seleccionarnos Si, compramos, ven Como disminuye el dinero Cada compra de armas, disminuye el dinero así de fácil jaja vamos a banque en la moto ya medito llegamos a nuestro destino aquí cerquita nos paramos salimos de moto y vamos a ver qué pasa aquí ok hay un pequeño cinemática pero no va a ver si vamos a matar estos chavos toma 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 muere muere chavitos chavitos mueren ya matamos a esos chavitos ahora hay que ir aquí el otro punto donde está el rojo no sé cómo pero vamos a ir vale no sé cómo subí ahí para agarrar esa cosa no sé cómo pero tengo ni idea voy a intentar dar la vuelta y así buscar la forma como subir subiremos para que lleguemos mejor y así fácilmente no encuentro cómo subir no no lo veo vamos a buscarlo aquí en la derecha no está así que con la moto más fácil para buscar vamos a girar toda la vuelta para poder ver si hay un entrada exacto o qué es lo que está mostrando vamos a dejar aquí en la moto pero yo veo algo acá vida vale a qué vida no llenamos la vida vamos a ver aquí la ventanita y si hay que disparar a él vale vale tenemos para disparar toma 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 no muere toma 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 esto dale 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 no muere casi 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 nos mató ayer que le pasó hay que por eso es el botoncito allá es para apuntar pero pues se queda muy quieto xd como se queda quieto pues está un poquito complicado toma 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 desde aquí voy a matarlo ahí está murió yuppie ahora agarramos la moto para que lleguemos rápido no 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 hay donde entramos quien sabe por donde entramos aquí por acá pero para poder dar la vuelta pues no sé cómo hacerle pero ya sabe que hay que tener mucho paciencia para poder descubrir bien todo el videojuego ay mira aquí hay que hay que tomar toma toma ay no 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 me te matan no y listo lo matamos ya vale ok no tenemos la acción para poder apuntar con el arma y así puedo matar a todos y hay necesidad de apuntar y disparar sino que puede disparar a cualquier momento agarramos el teléfono llamamos tony oh you just gave me some great stuff for it jd you saw that you're filming me i was just sitting for my own use i can't wait till we're on the same team don't get too excited you still owe me money take that syndaco chump car's deposit eh just restrain so no one recognize i'll take care of his body ok vamos a agarrar el coche vamos a llevar al destino que dijeron que entregamos el coche o algo así más o menos lo de ahí bueno capte más lo que se comunicó pero no entiendo bien vamos a avanzar vamos a pintar el coche lo bueno es que está cerca a poder pintar el coche vamos a darle mantenimiento jaja vale ahí con cuidado traccionamiento ya y aquí es para que podamos pintar el carro ya está pintado vale misión superar 500 dólares ya completamos esta misión nada más era pintar el carro ahora vamos a dejar el carrito en la casa para que para que así podamos guardar la partida y finalizamos el video una vez que dejemos el carro finaliza el video para que sea un video cortito y así voy a hacer videos cortos con una o dos misiones o si puedo hacer tres puedo hacer hasta tres misiones pero video corto porque últimamente me he tardado mucho haciendo gameplays largos y quiero hacer corto en este video de dan de foto vale vamos a bajar el coche vamos a bajar el coche vamos a ir rápidamente al bar entramos a la casita luego vamos a dirigirnos a guardar partida y listo bueno gente espero que les gustó nos vemos para el siguiente video un saludo hasta luego cuídense mucho bye bye un abrazo si coloco y hasta luego dale like compasen sus amigos y nos vemos para el siguiente video hasta luego un saludo y un saludo y un saludo un saludo un saludo y